Un atentado calificado como de supremacía blanca contra dos mezquitas en el que fallecieron al menos 49 personas puso bajo el foco internacional a Nueva Zelanda, mientras que el segundo accidente aeronáutico de un avión tipo Boeing Air Max en menos de seis meses provocó que este tipo de aeronaves permanezcan en tierra por disposición de autoridades de al menos 100 aeropuertos. Soy Alejandro Ramírez y este fin de semana también incluimos en el Noticia Mundo la información sobre la situación en Venezuela en los últimos siete días. A partir de este sábado y domingo a través de EBTV Miami y como siempre por CB24 desde Centroamérica para el Mundo. Nos vemos.